Mientras las autoridades del Ministerio de Salud de nuestra localidad guardan silencio y ya no brindan información sobre el COVID-19 con el argumento de no contar con la autorización superior. Un prestigioso médico particular reconoce que los casos de COVID han aumentado. Estoy sin mascarilla porque guardamos las medidas de bioseguridad, estamos distantes a usted, más de tres metros y estamos en un ambiente cerrado, entonces no hay peligro acá de contagio. Bueno, eso quiero aclarar porque de pronto alguien está hablando de protección y nos está protegiendo. Entonces estamos en esta entrevista con las medidas para evitar cualquier tipo de contagio. Usted ya lo mencionó, estamos a más de un año ya que iniciamos este primero brote, segundo epidemia y ahora es una pandemia que no ha logrado ser controlada. Más bien esta pandemia empieza a hacer nuevas olas de ataques masivos porque, por varios motivos diría yo, primero porque este es un virus que varía mucho, cambia mucho, muta mucho, aparece en nuevas cepas y esto hace difícil el control de los epidemiólogos, de los médicos y de quienes nos dedicamos a tratar de combatir este virus. Segundo porque cuando se inició este virus, las autoridades fueron muy enérgicas en tomar decisiones, pero con pasar del tiempo la gente y las mismas autoridades, y sobre todo por el impacto económico que esto causa, pues ha debilitado, se ha debilitado en la toma de decisiones, nos hemos relajado los ciudadanos pensando que nunca nos va a tocar, o que si nos toca pues será en forma leve, pero no nos damos cuenta que cuando nosotros nos infectamos existe alguien a quien podemos transmitir y que probablemente esa persona no vaya a poder superar esta enfermedad. Y tendrá que ir al hospital, tendrá que ir a terapia intensiva, tendrá que ser intubado, y si es que no se logra superar esas circunstancias fallecerá. Las estadísticas en cuanto a fallecimientos por COVID no han variado, más bien en esta última etapa yo diría que esta segunda ola pues se ha incrementado. Y con pena tenemos que decirnos que nosotros como ciudadanos no hemos sido lo suficientemente capaces de frenar esta transmisión, y nosotros somos responsables de la transmisión. Seguimos viendo fiestas, seguimos viendo encuentros deportivos, a veces innecesarios, seguimos viendo elecciones, seguimos viendo desfiles, campañas electorales, y por eso es que en esta última etapa justamente responde a campañas electorales y también a lo del carnaval, a las fiestas, y esas son las consecuencias. Hoy tenemos un alto contagio, y yo diría que está mucho más alto que en la primera etapa del COVID. Afortunadamente, diría que gracias a Dios, la cepa que tenemos en nuestra tierra, en Macas, no es tan agresiva, sí es altamente contagiosa, altamente contagiosa, pero no ha sido tan agresiva como en la primera etapa donde hubieron muchos fallecimientos. Entonces, es importante seguir insistiendo a acudir a la responsabilidad de cada ciudadano, de que nosotros somos culpables, porque nosotros somos los que transmitimos. Este virus no va alojado en la gallina, no va alojado en un perro, no está todavía diseminado mucho tiempo en el aire, entonces somos nosotros que a través de nuestras células, ya sean salivas, secreciones, seguimos transmitiendo, porque simplemente no nos estamos cuidando. Vemos la mala utilización de las mascarillas, repito, las fiestas siguen sucediendo, a vista y paciencia de nuestras autoridades, e inclusive en ciudades grandes como Quito, ni las mismas autoridades han podido controlarla, porque es imposible poner un policía atrás de cada ciudadano. Entonces, la responsabilidad es nuestra. Hay un alto incremento en esta última vez de esta enfermedad. Y tengo entendido que los hospitales públicos están absolutamente abarrotados, ahí esperando, imagínense lo que es eso, esperar cama para terapia intensiva. Para entrar a terapia intensiva el paciente tiene que estar grave y hay gente haciendo cola para entrar a terapia intensiva. Imagínense cómo está el tema. Y nosotros, la responsabilidad de los médicos particulares es tratar de disminuir la influencia o tratar de evitar que vayan muchos pacientes al Ministerio de Salud, porque si no es increíble. Y yo creo que en muchas ocasiones lo estamos logrando. Y estamos cogiendo pacientes bastante complicados en esta etapa, en esta última semana, quiero decir, hemos visto ya pacientes jóvenes que empiezan a complicarse, pacientes de 30 años, pacientes de 40 años, que inician una complicación ya moderada. Pero claro, la juventud les permite una recuperación, pero los pacientes adultos son aquellos que se están complicando. Entonces, un llamado nuevamente a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía. No esperemos que la autoridad suspenda y haga toques de queda, que la policía sea contrario. Yo creo que necesitamos un poco de conciencia para evitar que nuestros familiares sufran, sobre todo que no se derrame más lágrimas por la pérdida de familiares. Así que, queridos amigos que me están viendo, que me están oyendo, pues hagamos caso de lo que nuestras autoridades nos dicen y hagamos un mea culpa nosotros mismos y tomemos conciencia de que definitivamente si nosotros no logramos parar esto es muy difícil. Las vacunas no están viniendo como hubiéramos querido para inmunizar a todos los ciudadanos, pero el Ministerio de Salud hace su esfuerzo, los médicos y personal del Ministerio de Salud hacen su esfuerzo tratando de vacunar a la mayoría de gente, pero la vacuna no ha venido en la cantidad que nosotros necesitamos para lograr controlar. E inclusive, estas cepas virales son tan, yo no sé cómo lo pudiera decir, pero mutan, cambian fácilmente, que en muchas ocasiones ya hemos oído que algunas cepas no harán caso ni a la vacuna. Imagínense a dónde iremos. Entonces, la responsabilidad es absolutamente nuestra. Así que aprovecho estos canales y agradecerle a ustedes, señor Pala, por permitir llegarme a la ciudadanía para decir que los médicos del Ministerio de Salud deben estar cansados, sobre todo aquellos que están en primera línea, deben estar cansados, deben estar muy cansados. Esto es muy agotador, tanto físicamente como psicológicamente, porque nosotros también tenemos familia y tenemos que cuidarnos, pero sin embargo, ahí estamos. Los médicos particulares hacemos nuestra parte y seguimos luchando. En los laboratorios Cabrera, donde se hacen pruebas COVID, también se asevera que los casos se han incrementado significativamente. Los casos de COVID se han incrementado aquí en Macas y puedo decir en Sucúa también. En un promedio tenemos nosotros de tres a cinco casos positivos diarios. Así que tenemos que tomar mucha conciencia, porque estas son cifras muy elevadas y que día a día tenemos más positivos. Dijo que no se puede demostrar que a nuestra localidad hayan llegado las cepas más fuertes que preocupan en otros países. No, no es cierto. En realidad no hay un estudio científico donde digan que se tomaron ciertas muestras en nuestra provincia, en la provincia de Morona, Santiago, para hacer el estudio, identificar qué cepas son las que están aquí. Entonces, no hagamos caso a estos rumores que son falsos. Siempre busquemos la información a fondo, busquemos los estudios, porque tenemos que ir a fuentes reales. Si no hay un estudio que se haya hecho en Morona, Santiago, donde verifique y constate que cepas están circulando, no podemos estar divulgando esta falsa información. La bioquímica farmacéutica Adriana Cabrera recomendó. Que nos volvamos a cuidar, como lo hicimos hace un año, los primeros meses, donde todo esto del virus era nuevo, donde todos le teníamos miedo. Regresemos a eso, tenemos que seguirnos cuidando. La pandemia no ha terminado. Estamos empezando de nuevo. A los jóvenes, por favor, cuidémonos. En realidad, pensemos en la familia que nos rodea, en nuestros papitos, en nuestros abuelos, como ustedes ven, hay muchas muertes, muchas muertes, hay personas enfermas, y en realidad, en estos días nos hemos dado cuenta que antes eran los jóvenes que salían positivos, ahora son personas de la tercera edad, y muchas que están saliendo positivos. Así que cuidémonos, tengamos miedo, y esto ya depende ya de cada uno. Ya no depende de autoridades que estén atrás de uno diciendo, cuídate, sino ya es de cada uno, de cada persona. Cuando hay síntomas como fiebre, tos, dolor de la espalda, decaimiento, dolor del cuerpo, acudamos de un médico. No nos automediquemos, esperemos a que el médico nos revise, y él nos recomiende qué prueba debemos realizarnos. Quiero también recalcar que en esta época no solo hay COVID, sino también hay dengue, y son los mismos síntomas. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien esto. También tenemos que diferenciar los tipos de pruebas para COVID que hay. Cuando hay una persona que tiene síntomas, durante los primeros cinco días de síntomas, pueden realizarse una prueba de antígeno, que es un hisopado, o una prueba PCR. Si ya tiene más de 12 días de síntomas, puede realizarse una prueba de anticuerpos en sangre, y le va a medir los anticuerpos IgM y los anticuerpos IgG. Entonces, al momento que acudamos a un laboratorio, en toda la confianza, cuéntenos qué síntomas tiene, cuántos días, o hace cuántos días estuve en contacto con un positivo, para nosotros poder recomendar qué tipo de prueba puede realizarse. Aquí en la provincia vemos que sí, 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 ya están vacunándose las personas, pero esto no quiere decir que una vez que estemos vacunados vamos a estar completamente inmunes. Esta es una manera de prevención. Ojalá ya al transcurso de los meses todas las personas estemos vacunadas, para estar un poco más tranquilas. En sí, no pensemos que estamos ya completamente inmunes. Según conocemos, en el Hospital de Macas, las camas de cuidados intermedios estarían saturadas de pacientes, varios de ellos con respiración asistida. Sandra Marleni González expresa temorón a Santiago.